La palabra diaria Sábado 7 de enero del 2023 De la primera carta del apóstol San Juan Cuanto pedimos lo recibimos de Dios porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada Y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él En esto conocemos que permanece en nosotros pero el Espíritu que nos dio Queridos, no os fíes de cualquier espíritu sino examinad si los espíritus vienen de Dios pues muchos falsos profetas han salido al mundo Podréis conocer en esto al Espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios es del Anticristo El cual habéis oído que iba a venir pues bien, ya está en el mundo Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo Ellos son del mundo por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha Nosotros somos de Dios Quien conoce a Dios nos escucha Quien no es de Dios no nos escucha En esto conocemos el Espíritu de la verdad y el Espíritu del error Palabra de Dios Te daré en herencia a las naciones Voy a proclamar el decreto del Señor Él me ha dicho Tú eres mi Hijo Yo te he engendrado hoy Pídemelo Te daré en herencia a las naciones En posesión los confines de la tierra Te daré en herencia a las naciones Y ahora reyes, sed sensatos, escarmentad Los que regís la tierra Servid al Señor con temor Rendidle homenaje temblando Te daré en herencia a las naciones Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan Juan se retiró a Galilea Dejando Nazaret Se estableció en Cafarnaún Junto al lago En el territorio de Sabulón y Neftalí Así se cumplió lo que había dicho El profeta Isaías País de Sabulón Y País de Neftalí Camino del mar Al otro lado del Jordán Galilea los gentiles El pueblo que habitaba en tinieblas Vio una luz grande A los que habitaban en tierra Y sombras de muerte Una luz les brilló Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo Convertíos porque está cerca El reino de los cielos Recorría toda Galilea Enseñando en las sinagogas Y proclamando el evangelio del reino Curando las enfermedades Y vivencias del pueblo Su fama se extendió por toda Siria Y le traían todos los enfermos Aquejados De toda clase de enfermedades y dolores Endemoniados Lunáticos y paralíticos Y él los curaba Y le seguía a multitudes Venidas de Galilea De Cápolis Jerusalén Judea Y Transjordania Palabra del Señor Cristo crece en mí El bautismo que Juan administra Es un signo de preparación Para el administrado por la iglesia Juan solo bautiza Para mostrar el arrepentimiento De quien se acerca Al símbolo y al agua Pero Jesús Nos deja el sacramento del bautismo Para ser de nosotros Verdaderos hijos de Dios La actitud de Juan Es la misma que se espera De todo cristiano No somos lo más importante Ni nuestras palabras Ni las acciones Si nada de ello está en relación Y comunión con Dios Gracias por ver el video